hola chicos como están espero que estén bien si ayer si es que estén atentos ayer tu publique un vídeo demasiado largo para mí por lo cual no les digo mentiras que demoró demasiado tiempo en cargarlo pero este ya no es tan largo así que podré terminarlo rápido y podré y te lo puedan disfrutar bueno ya saben siempre lo repito este fanfic no me pertenece siempre aquí en la descripción dejaré el link del fanfic para que vayan y lo visiten y lo observen y apoyen el criador sobre todo bueno no puede ser nada más que espero que te explique y empecemos con este capítulo capítulo 3 un tiempo juntos mundo humano residencia y odo padres todos pasaron a la casa y se les cuenta todo lo que le ha pasado y vivido después sus padres le cuentan todo lo que ellos han pasado y ahora viven tranquilamente hijo dime algo rías y las chicas saben que estás vivo pregunto la madre con curiosidad no o casan de hecho nadie lo sabe dijo el castaño tranquilamente bajando la cabeza con un toque de tristeza en la mirada ya que aunque se alegre sean felices rete bajando la cabeza con un toque de tristeza en la mirada ya que aunque se alegre sean felices recuerda que todas se olvidaron del muy rápido de él la madre dio su reacción y pensó que tiene que ser duro que vas a hacer entonces les dirás pregunto esta vez el padre no haré nada o tosan ellas ya hicieron su vida y yo estoy intentando la mía contestó el castaño al sentir la mano de lefai y opis y sobre si decirles si lo haré pero todavía no es muy pronto además he venido a informarles algo muy importante dice el castaño mirando al efei que se pone roja haciéndola ver a ver muy hermosa a los ojos del castaño mientras los padres se preguntabas que sería les quiero presentar al efei pendragon mi prometida y futura esposa dijo el castaño una manera feliz la mencionada se puso de pie se inclino y les dijo que como habían estado ya que ella ya los conocían así como ellos a ella los padres al escuchar la noticia se sorprendieron bastante ya que no se lo esperaban espera hijo estás hablando en serio te vas a casar con ella preguntaron los padres confundidos y sorprendidos él asintió y lefai se entristeció un poco ya que pensaba que ellos no querían que ella fuera su esposa hasta que sintió que le tomaron las manos al ver quiénes eran se sorprendió ya que eran los padres de su amado con lágrimas en los ojos y una gran sonrisa te encargamos a nuestro hijo querida fe y chan espero que él sea suficiente para que pueda hacerte feliz comentó la madre con gran felicidad dios nuestros nietos serán preciosos al tener una madre tan bella termino de decir el padre no se preocupen señora yodo ya que hice sama es la persona que me hace inmensamente feliz y sobre sus nietos señor yodo y griega yo m me esforzar para darles unos lindos en nietos dijo la maga tan roja a punto del colapso por la vergüenza mientras que hice y solo sonreía ya que le encantaba ver a su amada de esa forma tan linda dime o casan dijo la madre feliz y a mí o tosa querida dijo el padre bienvenida a nuestra familia dijeron los dos al mismo tiempo haciendo que la maga muy feliz pero también tan avergonzada que no soporto más que se desmayara y se la sostuvo suavidad la cuesta en el sillón mientras pone su cabeza en sus piernas mientras le acaricia la mejilla suavemente con mucho amor y cariño los padres al ver tal escena sonríen con tranquilidad ya que su hijo a pesar de todo sigue siendo el mismo después se dispusieron a hablar el castaño les dijo que se casara muy pronto y le gustaría que ellos asistieran acto que ellos aceptaron sin dudar después les pregunto si ría si las chicas han venido ya esa duda la tenía desde que vino ellos les dijeron que muy poco algunas veces al año para ver cómo estaban también el castaño les comentó que él puede alargar sus vidas un poco a ver si ellos querían acto que ellos los aceptaron ya que querían ver cuántos nietos iban a tener y con cuántas mujeres se va a casar su hijo ya que ellos sabían que le fai no era la única que realmente lo amaba y que habían más que lo esperaba el castaño les inserto una mínima facción de poder a sus cuerpos alargando sus vidas así pasaron la tarde hablando y riendo con opis que habla con ellos un poco ya que el castaño le recomendó socializarse un poco para que se acostumbre a la gente más tarde cuando le fai despertó ya los padres del castaño ya no estaban ahí solo el castaño y opis que estaba acostada en el otro regazo con los ojos cerrados relajándose con las caricias que le estaba dando el castaño en su cabeza y rostro buenas tardes mi bella durmiente dormiste bien pregunto el castaño con una sonrisa haciendo que el corazón de la maga se acelerara mucho mientras sus mejillas se tenían de rojo y es que no ayudaba en nada que le estuviera haciendo caricias en su cabello relajándola más ella solo pudo poner sus manos en su rostro ocultando su sonrojo tranquila te ves muy hermosa cuando estás así y más cuando duermes dijo el castaño sonrojando más a la rubia pero ella se sentía como un sueño poder estar así con él una vez que se incorporó se quedaron en la sala hablando tranquilamente opis también comentaba algo de vez en cuando ya que cada vez era menos rígida a la forma de expresarse en la noche cenan con los padres del castaño y después de un baño cada uno se va a dormir claro los padres en su cuarto y el castaño con sus dos acompañantes en otro y se y en el centro mientras que le fai y opis en cada lado le fai para dormir llevaba puesto una pijama de dos piezas un pantalón largo liso que le quedaba al cuerpo perfecto y se y tenía que admitir que le fai era toda una mujer pero gracias a eso tenía problemas ya que aunque lleva un tiempo durmiendo con ella pero gracias a drake se controlaba bueno algo también dormía con opis y aunque el sentimiento que tenía seguía creciendo no le provocaba mucho ya que ella tenía todavía el aspecto de una niña el tiempo pasó muy rápido ya era la hora de la boda en donde sólo la familia pendragón y la familia yodo estaba presente ya que era una boda privada y opis que estaba con los padres del castaño ya que ella tiene cierto sentimiento apego agradecimiento hacia ellos además que siempre la trataron bien al frente del altar se podría ver a un hombre que se moría de los nervios tranquilo compañero todo va a salir bien yo sé que los sentimientos de amor que ella siente por ti son verdaderos dijo el dragón intentando tranquilizar a su amigo lo sé drake pero me siento nervios no crees que es muy rápido todo esto digo apenas unas semanas volvimos y ya nos estamos cansando dijo el castaño con nerviosismo claro que no tiene sentimientos muy profundos por ella desde mucho antes que fuéramos sellados y ella es igual a ti dijo el dragón intentando quitarle esa idea de la cabeza pero al ver a su compañero se da cuenta que no lo está logrando ya que el castaño está temblando en serio compañero has peleado con demonios ángeles caídos dioses bestias místicas dragones maligno incluso peleaste contra el triex a mano a mano y sin ningún miedo y estás aquí temblando por la idea de casarte reprimió el dragón a su amigo ya que no lo podía creer además mira que feliz se ve ella dijo el dragón haciendo que el castaño se quede en shock por lo hermosa que se ve su prometida vestida de novia y sé y al verla así dejo de temblar se quedó maravillando de tan bella otra de arte le fall llega al lado de él y lo que ve a los ojos haciendo que el castaño se sonroje y pensando cómo puede existir persona tan linda y adorable el castaño le devuelve la mirada y le dice te ves hermosa haciendo que la maga se sonroje por lo mencionado y ver lo guapo que se ve tampoco le ayudaba a controlar su sonrojo pero aún así sonrió estaba feliz ya que por fin estaba cumpliendo su tan anhelado y más grande sueño el estar con la persona que ama con todo su corazón buena suerte compañero es hora que te conviertas en un hombre me iré a dormir dijo el dragón con una sonrisa de que su compañero esté feliz acto seguido el dragón se va a dormir sin antes escuchar que le dicen gracias la boda continua con normalidad después siguió una pequeña fiesta para felicitarlos de una a dos horas ya con los compromisos finalizados la pareja se fue a su hotel en alguna parte de inglaterra para pasar su luna de miel mientras que opis se fue con los padres del castaño para que no esté sola mundo humano alguna parte de inglaterra hotel la pareja llegó con un círculo mágico a su habitación que reservaron el cataño la carga como una princesa hasta la recámara donde la pone suavemente sobre la cama empiezan a darse besos tranquilos donde poco a poco se fai chan si seguimos con esto vas a quedar marcada por mí y nadie más aparte de mí te puede tocar serás solo mía para siempre explico el castaño con preocupación a la rubia no me importa y sesama solo quiero ser tuya y de nadie más empieza a besarla de nuevo peor esta vez más apasionado lo que no se dieron cuenta que una marca circular roja con la cabeza de un dragón adentro apareció en el hombro izquierdo de le fai inframundo castillo gremory se puede ver a rías gremory agarrándose su pecho como sintiera que algo importante para ella se le fuera arrebatado y se susurró antes de caer dormida y no solo ella todo el grupo gremory sin contar a rabel todos sintieron que alguien les había arrebatado algo que era sumamente importantes para ella mundo humano alguna parte de inglaterra hotel a la mañana siguiente se podía ver a un castaño despierto viendo cómo dormía tan tranquilamente su bella esposa que lo tenía abrazado con una gran sonrisa en su bello rostro pareces feliz compañero dijo el dragón llamando la atención del castaño como no estarlo comentó el castaño mientras le daba una ligera caricia a la rubia que estaba a su lado pensé que te dolería más lo de las chicas gremory dijo el dragón con un poco de curiosidad y así fue dry pero gracias al urea rojo estoy bien dijo el castaño recordando su semana de entrenamiento recuerdo bien larva antes que empecemos con tu entrenamiento saca toda esa tristeza que hay en tu corazón dijo grab red a un castaño triste y se y no aguantó más y empezó a llorar desconsoladamente mientras que expulsaba gran parte de su poder cada vez más fuerte al recordar la pérdida de aquellas personas que él amaba quería tanto ir y abrazarlos pero sabía que no era lo correcto ya ellas hicieron su vida y encontraron el amor en otro hombre que no es él esos pensamientos lo estaban destrozando después de un tiempo y se y se tranquilizara dry le hablo compañero sabes que aquí esto es para todo dijo el dragón intentando dar su apoyo a su amigo si gracias amigo decía el castaño más tranquilo quiero que recuerdes que aunque ya no están ellas hay otras hembras que te han estado esperando todo este tiempo comentó dry al recordar todo lo que dijo la maga hace rato y se y recordó que le falle dijo que a pesar que el grupo gremory están casadas o con novios hay otras mujeres que han estado solas esperando su regreso pues te recordad esas palabras realmente se animó un poco que aún quedan algunas personas que él quieres y aprecia y daría lo que fuera por ellas si tienes razón tengo que ir por ellas ya que me han estado esperando todo este tiempo dijo el castaño ya feliz realmente después de haber sacado todo el dolor y lágrimas que tenía guardadas ya se siente mucho mejor y solo tenía el pensamiento de ir por aquellas que lo han esperado y lo esperan y dejar tranquilamente al grupo gremory ya que para él a partir de ese momento decidió olvidarse de ellas me alegro que pienses de esa manera así que vamos que yo siempre estaré contigo comentó el dragón feliz de lo que estaba pensando el castaño jajajaja gracias viejo amigo dijo el castaño con una sonrisa en su rostro parece que ya estás mejor bien entonces empecemos con tu entrenamiento decía el greaz red animando al castaño final del recuerdo cuando y se y estaba sumergido en sus pensamientos le fall se estaba despertando poco a poco ve al castaño que la tiene abrazada y se acuerda de todo lo que hicieron la noche anterior haciendo que la rubia se ruboriza tanto que se tapa la cara con las sábanas su vergüenza pero aún así tenía una gran sonrisa en su rostro compañero tu hembra ya se despertó dijo el dragón sacando al castaño sus pensamientos y vuelva en sí y se y vuelve a ver a su querida esposa que estaba ruborizada y tapándose el rostro con la cobija y se y al ver esto solo tuvo un pensamiento se ve tan endemoniadamente linda esto de acuerdo contigo compañero comentó draig al ver que la rubia realmente se veía muy linda de esa manera buenos días como durmió mi bella princesa dijo le castaño llamando la atención de la rubio y sonrojando la más al ser llamada de esa manera bien y se sama y usted como amaneció preguntó una rubia sonrojada al volver a recordar lo sucedido la noche anterior tomando el hecho que amanecía abrazado con una mujer extremadamente bella tengo que decir que amanecí bastante bien contestó el castaño con una sonrisa al ver a la rubia avergonzase aún más el castaño en un momento toma de la cintura para subirla quedar frente a frente la rubia al quedar enfrente de su amado lo ve a los ojos y se da cuenta que tiene una mirada llena de amor y cariño haciendo que su corazón empieza a latir muy rápido ya que él está expresando tanto amor y cariño con sólo una mirada en ese momento ella se sentía la mujer más feliz del mundo y sin perder más tiempo empieza a besarlo con un momento y 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 Bai con lágrimas para el mismo al ver que su portador ya no era un. Fai-chan quieres ir a pasear por la cuidad y de paso desayunamos afuera, pregunto el castaño a su amada. Si, 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 si me encantaría Isesama, contesto la rubia muy emocionada. Bien entonces vamos, dijo el castaño dándole un beso a la rubia que felizmente lo devolvió para dirigirse al baño. Cuando iba a entrar es detenido por una rubia muy sonrojada, Issei al verla se sorprende de ver que tiene el rostro rojo e intentando decir algo. I, Isesama l. Lo que, puedo acompañar a te. Tomar una B. Baño, dijo la rubia con mucha timidez y sus mejillas rojas. Issei se quedó sin palabras ante tal petición, fue tanto el shock que no pudo hablar. Le Fai respiraba con dificultad mientras su rostro está rojo pero con una gran sonrisa, Issei al verla así solo sonríe al ver lo linda que se ve. Después del baño salen para alistarse y salen a pasear por la cuidad, Issei llevaba unos pantalones largos azul escuro y una camina sin mangas blanca lisa dejando ver sus bien formados pectorales y sus brazos, mientras que Le Fai llevaba un vestido blanco llegaba a las rodillas y dejando los hombros al descubierto, también dejando ver su marca del dragón rojo en el hombro izquierdo con orgullo ya que ella se sentía feliz de estar con su amado. Caminaron por una playa que quedaba cerca del hotel por unos minutos después, se encontraron un lugar agradable para desayunar así que, se fueron tomados de la mano dejando a todos tanto hombre y mujeres sonrojar, arroba, ese, para las mujeres ver a Issei era un deleite para ellas con su cabello largo recogido, un rostro muy bello con unos ojos de cada color que lo hacía lucir muy guapo, sus brazos bien torneados y su buen torso que se notaba por la camisa dejando a las mujeres rojas con sus muchas fantasías. Mientras que para los hombros al ver al Le Fai era como ver la mujer un ángel cabello rubio suelto, piel blanca y fina y con ese vestido que llevaba la hacía lucir más hermosa de lo que ella era aún que al ver el marca del dragón rojo en su hombro izquierdo les generaba mucha intriga pero por algún motivo en ella la hacía lucir. Claro ese pensamiento fue solo de los humanos normales ya que las personas sobrenaturales que pasaban por ahí y centraron toda su atención en la marca pudieron sentir una energía tremendamente grande. Issei al darse cuenta que hay personas del mundo sobrenatural empieza a dejar que su aura salga provocando que todas esas personas empiecen a temblar por la poderosa aura, mientras tienen un solo pensamiento en conjunto dragón, al darse cuenta de esto también pensaron en una cosa esa chica está marcada por él si alguien se acerca a ella sin su permiso estar más que muerto, fue lo único que les pasaba por la mente y con ese mismo pensamiento comenzaron a alejarse del lugar ya no paraban de temblar al sentir su aura. Cuando ya habían terminado de desayunar Issei llevó a su amada a un parque secano a caminar mientras que Lefai iba agarrado del brazo de su esposo. Al pasar el tiempo fueron a almorzar en otro restaurante y en la tarde se comieron un helado que hice y compro para los dos. Lefai se sentía sumamente feliz por estar con el castaño ya que él la trataba como una princesa y pudo pasar todo el día con la persona que ama. Inframundo, bosque. Una semana después de la boda del castaño se podría ver a un albino peleando con dos hermosas chicas antes que apareciera cierto hombre interrumpiendo la pelea. Se han vuelto muy fuertes, dijo el hombre tranquilamente, haciendo que todos lo vean y vallando donde está. Azazel que haces aquí, preguntó el albino con intriga al ver el caído. Buenos días Azazel Sama, dijeron las dos chicas al mismo tiempo. Yo, como están chicas, aunque por lo que veo muy bien, menciono el caído haciendo que se sonrojen ya que del cuerpo de ambas están rodeadas de aura dragoniana de Bali. No las molestes Azazel y mejor dime para viniste, ya que dudo que sea una visita nada más, dijo el albino desviando el tema de las chicas. Ja 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 tranquilo Bali solo me divertida, en fin vine a preguntarte que si últimamente no has visto a Otis, pregunto el caído un poco preocupado. Ahora que la mencionas llevo tiempo de no saber nada de ella, contesto el albino un tanto preocupado. Está bien solo quería preguntarte eso, dijo el caído no decepción. Este preocupado que los ataques que hemos recibido tenga algo que ver con ella, pregunto el albino. Me preocupa que ella sea su objetivo, aunque en los últimos tres años hemos recibido varios ataques, todavía no sabes quien fue o que buscan y eso ya empieza a preocupar a las demás fracciones ya que, han intentado entrar al cielo tres veces, dijo el caído con gran pesar en sus palabras, ya no tiene ninguna pista de quienes son los que están provocando problemas al mundo sobrenatural. La próxima vez que la vea le voy a decir que tenga cuidado, aunque no se cuando la vea ya que sabes que no es tan unida conmigo y desde hace ya 10 años que se fue Yodo, ella se ha apartado un poco de todos nosotros, dijo el albino un poco molesto porque ya no tenía a su rival para pelear. Si, Issei estuviera aquí no me preocuparía ya que sabría que ella estaría con él, Otis siempre se mostró interesada por él, realmente eso me sorprendía, dijo el caído con una sonrisa recordando aquellos tiempos. ¿Quién es Issei? Pregunto Maya con mucha curiosidad al albino. Yodo Issei es el otro dragón celestial aparte de mí, mi rival y mi mejor amigo. Dijo esto último en voz baja para que nadie escuchara. El chico que era un pervertido pero siempre daba todo por sus amigos y que salvó a todos de la bestia del apocalipsis, comentó la Vani con mucha curiosidad ya que no lo recordaba muy bien. Ja 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 me pregunto que hubiera pasado si estuviera aquí, dijo el caído entre risa. No lo sé pero todavía lo estoy esperando, ya que tiene que enfrentarme y saber cuál de los dos dragones celestiales es más poderos, espero que cuando vuelva sea realmente fuerte, dijo el albino con una sonrisa. Me gustaría conocerlo en persona, dijo la Vani tranquilamente pensando en cómo sería tenerlo al frente. A mí también me gustaría, para ver si lo que dicen es verdad, decía Maya con cierta intriga. Todo es real eso se lo puedo asegurar, dijo el caído a las dos chicas, después vuelve a ver al albino que está con sus pensamientos. Vali por lo que veo todavía tienes fe que regrese, comentó el caído con duda ya que no creía que Issei realmente sobreviviera a esa batalla. Claro, él no es tan fácil de matar y tú lo sabes mejor que nadie, contestó el albino con una sonrisa, después vuelve a ver al caído a los ojos. Por lo que oigo tú no tienes muchas esperanzas de que regrese vivo, dijo el albino con dudo. No es eso Vali, si no es que yo estuve ahí cuando él llegó y también sé que tan fuerte era el Triexa, y la verdad cuesta mucho creer que siga vivo, dijo el caído algo triste recordando aquel momento cuando lo salvo. Él está vivo y algo me dice que lo volveremos a ver y tal vez más pronto de lo que pensábamos, dijo el albino con una sonrisa. Ja 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 si tienes razón a como es Isse seguro está vivo y a salvo, por cierto Vali que hacen aquí ustedes tres y tus otras mujeres? Pregunto el caído con duda ya que siempre están todas juntas. Estoy entrenando, apenas si puedo controlar la dragón Lucefer Driven y me falta mucho para controlar el poder que Opis me dio, contesto el albino algo frustrado ya que le falta mucho entrenamiento. Levinia volvió a la escuela de magia que la llamaron, Reican está con su familia que también la llamaron y Evil está ayudando a Yasaka con lo de la boda de su hija y de la hermana de Kuroka, contesto el albino pero noto algo en el caído cuando menciono lo de la boda. ¿Te preocupa algo Azazel? Pregunto el albino al ver algo raro en la actitud del caído sobre la boda. No es nada simplemente que estoy decepcionado de algunas personas nada más, contesto el caído a la duda del albino. Hablas del grupo Gremory, menciono el albino mientras las dos chicas que estaban con él se sorprendieron al mencionarlas. Si, a pesar de que Ise se sacrificó por ellas, ellas simplemente siguieron su vida a poco tiempo, después que juraron amor eterno, lo cambiaron cuando él ya no estaba, dijo el caído en tono de decepción y un tanto molesto. Pero aún así hay personas que lo esperan como Kuroka-chan comentó la banjie intentando calmar al caído. Si, pero ellas eran el motivo del por qué Ise se volvió fuerte y el por qué siempre lucha tanto ya que él simplemente quería que ellas estuvieran a salvo, luchó contra todo demonio, ángeles caídos, bestias, dioses y dragones, y aunque el enemigo era mucho más fuerte que él nunca se dio por rendido ya que él luchaba por ellas cuando él las necesitaba y ahora que él las necesita lo abandonaron, comento el caído con mucha molestia, las chicas que escucharon eso se sorprendieron por todo lo que él hacía por ellas. Realmente eso me molesta, cuando Akeno se iba a casar con Zastin hablé con ella para convencerla que esperara a Ise, pero ella simplemente me ignoró y me dijo que ya lo había esperado mucho y quería rehacer su vida, dijo el caído aún más molesto que antes. Y por un momento todo era un silencio hasta que se rompió por un comentario bastante interesante. Me pregunto qué harán si él vuelve, comento la banjie con un sonrisa un tanto sombría. A mí me gustaría ver qué cara pondrán, dijo Maya bastante interesada. Realmente no lo sé pero algo me dice que muy pronto lo sabremos, dijo el albino con una mirada en cielo. Mundo humano, Tokio, Kioto, mamá cómo van los envíos de las invitaciones para la boda, preguntó Kunor algo preocupada. Bien hija, se mandaron hace una semana y ya están comenzando a confirmar quién podría asistir, dijo la kitsune mayor a su hija para tranquilizarla. Muchas gracias por ayudarnos Yasaka-san, agradeció la albina Neko. No tienes que agradecerme, además quiero que todo salga bien, dijo la kitsune mayor. Mundo humano, afuera de Japón, isla. Ya quien diría que realmente comprar esta isla y construir una casa aquí sería tan fácil y sencillo, comentó el castaño al encontrarse ubicado en una isla pequeña, que tenía una mansión no muy grande pero tampoco pequeña. La casa tenía tres plantas, dos en la superficie y una subterránea, en la parte alta es donde están las habitaciones que cuenta con un baño individual cada una, en la parte baja se encuentra la cocina, el comedor, una biblioteca, un cuarto de cine y la sala que tenía un gran televisor con diferentes consolas alrededor, además la sala tiene vista a la piscina en la parte de atrás de la casa, también tenía un corredor donde tenía unas aguas termales al aire libre, en la parte subterránea se encuentra un campo de entrenamiento con todo equipado y por último también tenía un campo de entrenamiento un poco más alejado de la casa. ¿Realmente sabes cómo invertir? comentó el dragón a su amigo. Ja 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 realmente me alegro que todo haya salido bien, comentó el castaño, ya que desde que volvió agaro todo el dinero del opa y dragón y empezó a invertir en negocios por todo el mundo y después de un poco de tres semanas comenzó a crear tres hoteles en diferentes lugares del mundo y varios restaurantes con la marca del dragón rojo teniendo ya bastantes ingresos en tan poco tiempo. Ahora que piensas hacer, comentó Drake al castaño. Entrenar Drake todavía no domino al 100% esa transformación, además si es cierto lo que dijo el Triexa, un enemigo realmente aparecerá pronto y quiero estar preparado para lo que suceda, confirmo el castaño en un tono serio. ¿Qué harás con tus hembras y las que vendrán? pregunto intrigado el dragón. Voy a entrenar un poco a Fai-chan para que se haga más fuerte y a las que vengan creo que también, seguro necesitaré la ayuda de ellas, dijo el castaño con una sonrisa en su rostro. Por cierto ya tienes una idea de quien tiene el poder que le robaron al Triexa, pregunto Drake muy interesado. No estoy muy seguro pero todas las pistas que he podido recolectar solo apuntan a una sola dirección, dijo el castaño bastante serio, me lo imagino, dijo el dragón igual de serio que el castaño, el dios del hinduismo Indra, dijeron los dos al mismo tiempo. Con la guerra que tiene contra Shiva, puede que sea él pero más aún si fue él, hay que detenerlo, ya que no sabemos cuánto poder pueda controlar, dijo el dragón en tono serio. El problema es que Indra está en un viaje según su subordinado, comentó el castaño muy preocupado que el dios no aparezca. Compañero, porque no vas y hablas con Shiva tal vez puedan llegar a un acuerdo, recomendó Drake. No es mala idea, apenas puede voy a ir a hacerle una visita, dijo el castaño con una sonrisa. Mundo humano, casa pendragón, después de la boda de Lefai y Issei se fueron de viaje a pasar su luna de miel y consigo disfrutar de su intimidad. Ellos están viviendo en el castaño pendragón pero ahora con la casa terminada es hora de mudarse. Issei no se encontraba en ese momento así que Lefai y Opis se encontraban leyendo unos libros de la biblioteca principal. Fai y Chan, Opis se encuentran aquí, preguntó el castaño entrando en la habitación. Si aquí estamos, contestó la rubia mientras se dirigía a donde estaba el castaño para darle un beso mientras Opis lo abrazaba. Actualmente Opis desde que volvió el castaño no ha querido apartarse de él y más bien los sentimientos que tenía se hicieron más fuertes después que volviera de esa dimensión, además el castaño se las arregló para que Opis pudiera expresarse mejor y que entienda sobre los sentientes humanos. Ahora Opis puede hablar y expresarse más fluido según su estado de ánimo, pero también ha tenido un cierto sentimiento, Issei-sama llegó una invitación para la boda de Koneko y Kunou-san, le comentó la rubia al castaño. Issei se sorprendió ante esta noticia pero vio a su querida esposa preocupada y le sonríe mientras la abrazaba para tranquilizarla. Tranquila Fai-chan yo ya estaba preparado para esto, simplemente me siento feliz por ella que encontrara el amor, dijo el castaño tranquilizando a la rubia. Kia. Fue el sonido de Lefai al ver a Issei que la levanta por la cintura. Además como puedo estar triste teniendo a una mujer tan bella y hermosa como tú, dijo el castaño haciendo que la rubia se sonroje por el comentario pero también se alegre. Issei la besa apasionada con amor acto que la rubia le corresponde la acción, al separarse se puede ver a una rubia con un gran sonrojo pero su rostro se sonroja aún más ya que la mirada que le daba el castaño era de puro amor y cariño y con esos hermosos ojos de color diferente no la ayudaba en nada a controlar su sonrojo. Issei cuando baja a la rubia ve a Opis que lo estaba viendo con una mirada que quiere decir algo mientras sus mejillas están teñida de un ligero rosado, un pensamiento pasó por la cabeza del castaño al verla de esa manera desde cuando Opis es tan linda. Kia. Fue el grito de Opis ante la sorpresa que el castaño la toma por la cintura y le dice. Aparte de ella también tengo a una mujer linda y fuerte, dijo el castaño a Opis mientras ella se sonrojaba por las palabras del castaño haciendo que ella lo abraza con más fuerza mientras una sonrisa adorna su rostro con sus mejillas rojas. Por cierto Fai Chan cuando es la boda, preguntó el castaño con curiosidad. En dos semanas en Kioto, contestó la rubia tranquilamente. Bien que les parece si vamos por sus vestidos para la fiesta, comentó el castaño alegrando a las chicas. Fai. Contestaron las dos mujeres al mismo tiempo muy felices que puedan salir con su amado. Inframundo, Castillo Gremori, así que con Eko y Kunou ya se decidieron casarse, me alegro tanto por ellas, decía una pelirroja. Ara, Ara, Ju, Ju, Ju seguro están muy emocionadas, y vas a ir Raiser Samarrias, preguntó la peli negra a su mejor amiga. Si, también con Ravel y tu a que no vas a ir con Zastin Sam preguntó la pelirroja a su mejor amiga. Lo más seguro ya que será un lindo momento para compartir con él, contestó la peli negra con su típica sonrisa. Mundo humano, residencia y Odo, después de que salieran de compras y se llevo a las chicas a la nueva residencia que está en una isla con un campo que la protegería de lo que sea, mientras la hace invisible. Cabe decir que se quedaron asombradas ya que la casa no era como un castillo pero si era grande con todo lo necesario y un poco más, le fai que encantada al encontrar la biblioteca, que era muy grande y denía demasiados libros que desconoce ya que Issei viajó por todo el mundo recolectándolos. Opis por lo contrario cuando entró en la cocina encontró el lugar donde guardaban todos los dulces, y sin pensarlo dos veces empezó a comer con una gran sonrisa. Issei se sintió feliz que ella esté así ya que lo único que quería es verlas sonreír. Al caer la noche Issei estaba hablando con le fai que necesita entrenarla ya que le explicó todo lo que ha descubierto y lo de un nuevo enemigo aparecerá pronto y sin pensarlo ella aceptó además estaba emocionada por aprender nuevos hechizos y madía dragoniana. Al día siguiente se puede ver a una rubia y un castaño entrenando mientras que Opis los observa desde unas bancas que estaban cerca debajo de unas palmeras haciendo el lugar muy tranquilo y refrescante. Issei le estaba enseñando a identificar los puntos débiles de los hechizos además de controlar su nuevo poder, ya que cuando un dragón es muy poderoso y marca a una hembra que no es a de su raza y no tenga poder suficiente esta se convertirá en un 20% dragona. Y aunque le fai sea muy poderosa en el arte de hechizos ella sigue siendo una humana, su cuerpo es humano, entonces cuando fue marcada por el castaño esta se convirtió en parte dragona. La semana pasó con le fai entrenando en la mañana y relajándose en la tarde para estar en la noche con su amado, mientras que Opis siempre estaba con ellos y el castaño le agradecía mentalmente ya que por alguna razón le gustaba pasar tiempo con las dos chicas, ellas aprovechaban ya que muy pronto empezarían a venir las demás chicas que faltan. Hasta el día de la boda de la boda de los yokais llegó. Mundo humano, lugar desconocido, ¿todo está listo? Pregunto una voz muy gruesa entre las sombras. Si señor todo está preparado, contestó un subordinado. Bien entonces estén listos para procesar con el plan, ordenó el jefe del escuadrón. Entendido señor, confirmaron los subordinados al mismo tiempo. Mundo humano, residencia yodo, se podía ver a un castaño con un traje de vestir blanco con camisa negra sin corbata, esperando a sus dos acompañantes para esta noche. Él estaba en sus pensamientos hasta que escuchó unos pasos que los sacaron de sus pensamientos de volteo a las escaleras, para ver quién venía bajando la sigrata fue su sorpresa. Ahí estaba de pie en medio de las escalera una hermosa mujer con un vestido largo de color azul, cabe decir que el castaño estaba en shock por la hermosa que se ve su esposa. Le falla al verlo así da una pequeña sonrisa con un leve sonrojo al ver el rostro de su esposo en ese estado pero se sonroja aún más al ver que él salió de su shock y le dio una sonrisa estirando su mano en dirección a ella. Te ves espléndidamente hermosa, le dijo el castaño con un sonrojo en el rostro de su esposa. Te, tú también te ves muy guapo, dijo la rubia intentando controlarse de no comerse a su esposo de lo guapo que estaba. En ese momento está bajando una hermosa mujer de la misma edad que el castaño llevaba un vestido negro largo pegado al. El castaño estaba mirando a la hermosa mujer frente a él con un gran sonrojo pero también estaba sorprendido y confundido ya que no sabía quién es la mujer frente a él. Y se, dijo la mujer con un sonrojo en ese bello rostro por la forma en que la miraba el castaño, y se y al escucharla mencionar su nombre se sorprende aún más ya que pudo reconocer la voz de la mujer por su aura era diferente. Otpis. Exclamó sorprendido el castaño. Otpis solo asiente mientras se acerca a él con una voz tímida le dice que como se ve. El castaño vuelve en si ante la pregunta y simplemente piensa habrá una mujer más hermosa. Te ves extremadamente hermosa, dijo el castaño sonrojado, haciendo que Otpis se sonroje más, pero una linda sonrisa aparece en su rostro. No puedo creer que sea Otis, fueron los pensamientos el castaño. Dímelo a mí, yo estoy más sorprendido que tú, hablo Drag en la mente del castaño. No pensé que Otpis se viera así, pero por qué crees que se ve así Drag, pregunto el castaño a mi compañero. Para serte sincero creo que le gustas, respondió Drag dejando a un castaño en blanco. No lo puedo creer de verdad crees eso, dijo sin poder creer el castaño. Mira sus ojos se puede dar cuenta que ella siente algo por ti, siempre pensé que era apego nada más ya que nunca se me pasó por la cabeza, que la dragona del infinito se enamorara pero veo que me equivoqué, termino de decir Drag muy sorprendido. Otis por qué estás en esa forma, digo te ves muy hermosa así pero por qué te transformaste, pregunto el castaño intrigado. Fue mi idea ya que ella va con nosotros pensé que sería mejor así ya que no la reconocerán, contesto la rubia de forma alegre. Cierto, tienes toda la razón Faichan, ahora solo será llamarte diferente, dijo el castaño pensando hasta que dijo un nombre Kurmi Otpis se sorprendió por el nombre, igual de Faichan. No podemos llamarla Otpis porque todos se darían cuenta así que por qué no Kurmi significa esperanza, dijo el castaño sorprendiendo a las dos mujeres. Otpis al escucharlo sonríe de forma adorable haciendo que Issei se sonrojo por ver lo bella que se ve. Mi nombre será Sujiropen Dragon para que no me descubran, dijo el castaño cambiando su aura y apariencia, ahora él tenía el pelo rubio y un cuerpo menos definido, su rostro cambió un poco pero no mucho, sus ojos se quedaron igual. Lefa y se sonroja al escuchar que utiliza su apellido, aunque como estamos casados es natural que pueda usarlo. Bien con todo listo vamos a divertirnos un poco en la fiesta, dijo el castaño desapareciendo en un círculo mágico con Lefa y Yopis abrazando sus brazos. Y bueno chicos ya saben el típico spam de siempre, no se olviden suscribirse a este canal activando la campanita de ratificaciones, eligiendo la opción todas así Youtube les notificará su nuevo fanpage que voy a traer. Por favor no se olviden dejar su bonito comentario aquí abajo, a mi me anima a seguir trayendo más contenido a este canal pese a que tengo que tomarme un pequeño tiempo para poder traerles y se lo pueden disfrutar. Bueno, nada más que decirles que siga más con este capítulo. Capítulo 4. La fiesta. Mundo humano, Tokio, Kioto, en una gran sala del castillo de la líder de los youkais, se llevaba a cabo la fiesta de la boda de Koneko y Kunou. Rías, Akino, Asia, Shenobia, Irina, Rose Weiser, Ravel, Valeria, Tozuka, se encontraban entrando con sus respectivas parejas, cuando pudieron ver a sus amigas se dirigieron a verlas y a felicitarlas, después de unos minutos llegó Kuroka que aunque no le gustaba la idea de su hermana se case con otro hombre que no fuera el que había elegido le molestaba mucho pero ahí estaba ya que a pesar de todo todavía sigue siendo su hermana, también llegaron el grupo Sitri. Muchas gracias chicas, decía el par de youkais felices que sus amigas estén ahí apoyándolas. Mientras que tanto los hombres se acercaban a Yoshiko para felicitarlo, incluso Raizer lo felicito ya que se había vuelto más humilde y tranquilo, además que mucho asociable. En otra parte del salón se encontraba hablando SirFetch, Graifia, Azazel y Yasaka que estaban conversando con tranquila mientras disfrutaban la fiesta. Bali llegó también con sus esposas ya que una de sus esposas Evilia era la encargada de ayudar a Yasaka y por cortesía fueron invitados, aunque cuando llegaron se quedaron con los líderes hablando. La fiesta está transcurriendo con normalidad todos, estaban disfrutando la velada mientras más invitados seguían llegaban, hasta que llegó un grupo de tres personas llamando la atención de todos los presentes en la fiesta ya que sintieron una presencia demasiado poderosa. En la entrada del castillo se podría ver a Lefai, Kurumi, Otis, que venían agarradas de los brazos de su amado Souhiro, Issei, llamando la atención de todos, principalmente la de los hombres ya que ellas lucían realmente hermosas. Mientras las chicas estaban con los ojos muy abiertos y bastante sonrojadas por lo bien y guapo que era el chico, incluso el grupo Gremory, hasta la misma Yasaka estaba con un leve sonrojo y ninguna chica sabía el por, ya que ellas no sabían que Issei. Pensamientos llegó en a todas las personas, quienes eran los acompañantes que venían con la hermosa maga y más curiosidad les dios a todas las personas al notar que ella venía del brazo con ese hombre. El trío caminó hasta donde estaban los recién casado una vez que los habían ubicado, también se dieron cuenta que estaban con el grupo Gremory y Street. Tengan todos los presentes una hermosa velada, dijo el rubio, Issei, de la manera más amable a todas los presenten que se encontraban con los recién casados. Nota. Issei cuando está como Souhiro tendrá el cabello rubio así que en las conversaciones le pondré, rubio, y a Opis le voy a decir solamente Kulumi. Una vez que dichas esas palabras las chicas se sonrojaron aún más ante la voz tan profunda del rubio, este volvió a donde estaban los recién casados. Les deseo lo mejor a los recién casados y que todos sus sueños se cumplan en su larga vida juntos, felicito el rubio haciendo que Koneko y Kunou se sonrojen aún más pero por alguna razón el pecho les comenzó a doler al escuchar las palabras de la persona al frente suyo, además que cuando terminó de decir esa oración sintieron como si hubiera perdido el derecho de algo. Yasaka junto a Azazel, Sirzech, Graifia, Bali con sus esposas se acercaron al grupo para saber quiénes eran los invitados, ya que ellos sintieron que el chico y la otra chica que venía acompañando a Lefai tenían un aura demasiado poderosa. Lefai quienes son tus acompañantes, pregunto una Kuroka bastante curiosa al ver al chico, ya que se parecía a alguien pero sabía a quien. Ante tal pregunta todos pusieron atención ya que tenían suma curiosidad por saber quiénes eran las personas que acompañaba a la joven maga. Esto va a hacer divertido, comentó Draigen la mente de compañero, mientras que el rubio le daba la razón. Disculpenme por no haberlo presentado antes, dijo la maga en forma de disculpa viendo a todos. Él se llama Souhiro Pendragon y es mi amado esposo, cuando terminó de decir esas palabras al rubio le salió una sonrisa al ver el rostro de todas las personas que estaba en un total shock. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde lo conoció? ¿Cómo lo conoció? ¿Quién es él? Fueron las preguntas que todos se hacían ante tal revelación. Y ella es mi amiga y compañera de mi esposo su nombre es Kuroomi y como todos pudieron ver ellos son dragones, cuando terminó de presentarlos todos se quedaron sin habla ante noticia incluso a Zazel que había visto casi todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Cuando salieron del shock todas se presentaron con sus respectivas parejas al par de dragones. Es un placer conocer a todos los presentes, dijo el castaño inclinándose un poco pasamos pasando la vista por todos. Pero cuando pasó la mirada por el grupo Gremor y todas sintieron un leve dolor en el pecho como si fallaron en algo o algo andaba mal. El castaño se fue hasta donde estaba Rabel y Kuroka que eran las mejores amigas del EFA y ya siempre la apoyaron, pero también porque era chicas que él quería que estuvieran a su lado ya que eran de las pocas que siempre lo esperaron y lo siguen esperando. Compañero Albion está sospechando ya que él puede sentir mi presencia, dijo Drake preocupando al castaño. Así que ustedes son las famosas mejores amigas de mi bella esposa, realmente es un placer conocerlas al filla que ella siempre habla muy bien de ustedes, dijo el rubio con una sonrisa que hizo que ambas chicas se sonrojaran y agradecieran mentalmente que su amiga hablara de ellas también. Debo agregar que realmente son más hermosas de lo que me imaginaba, dijo el rubio besando la mano de Rabel y Kuroka dejándolas en shock total y con gran sonrojo en sus rostros por las palabras del rubio. El rubio al ver que quieren decir algo pero las palabras no salían, les dedicó una sonrisa que las hizo sonrojarse a más no poder por la hermosa sonrisa que les dedicó a ellas y es que no ayudaba en nada la mira tan cálida que él les dedicaba con esos hermosos ojos de diferente color haciendo que no puedan ocultar su sonrojo ante la presencia de las personas presentes. Las chicas Gremoris por alguna razón se sentían irritadas ante tal escena incluso Kunou y Koneko se sentía así pero ninguna sabía el por qué. Compañero, esto no va a durar mucho albio se está dando cuenta no creo que dure mucho antes que descubra nuestro disfraz, informó Drake por segunda vez preocupando más la castaño mientras pensaba cómo solucionar este problema. El castaño se volvió a los líderes de las fracciones. Es un placer conocer al gran Mahou Lucifer y su reina Grafía Lucifuge, también como no conocer al ex gobernante de los ángeles caídos, dijo el rubio mientras hacía una reverencia de respeto mientras los mencionados se la devolvían. Drake dile a Albion que guarde el secreto, que después se lo explicamos a él y a Bali, dijo el rubio con preocupación que Bali se guardara el secreto. Me imagino que eres el gran Akutiu Kou, Bali Lucifer si no me equivoco, he oído hablar mucho de ti, dijo el rubio con tranquilidad mientras extendía la mano hacia el albino. Cuando el albino se la dio con mucha curiosidad Drake no perdió tiempo de comunicarse con Albion, Albion dile a tu portador que no le digas a nadie que quien somos realmente, dijo Drake comunicándose con su amigo, para dejándolo en shock al saber que sus sospechas eran correctas. Así que de verdad eres tu Drake al fin te vuelvo a ver, comento Albion en un tono feliz y tranquilo. Si pasaron muchas cosas, después te cuento con detalles pero ahora no es el momento, dile a tu portador que actué como si nunca se hubieran visto, finalizaba Drake para después cortar la comunicación. Albion le dijo a Bali que él era Issei y que no le dijera a nadie y actuara como si nunca se hubieran visto, a lo que Bali estaba realmente muy sorprendido, después de unos segundos Bali le da a su típica sonrisa, espero poder pelear contigo en algún momento, dijo el albino con una sonrisa mientras que estaba sorprendiendo a todos que ya que desde que no está Issei perdió poco a poco su interés en las peleas y su deseo a lucha, por lo menos eso fue hasta ahora ya que ahora mismo acaba de surgir un deseo de pelear otra vez al sentir su aura elevarse. Yo también deseo pelear pelear pronto usted, dijo el rubio devolviéndole la sonrisa y elevándole también su aura. Esto dejó a todos aún más en shock de lo que ya estaban pero más a las esposas del albino que ya conocía muy bien al albino y esto para ella será algo nuevo, que tenga tantos deseos de pelear es realmente extraño. Issei se alejó de un Bali sonriente y de sus mujeres, ahora está al frente de Yasaka mirándola a los ojos, ella era otra de las mujeres que siempre anhelo que volviera por ella y ahora que estoy aquí no pienso dejar que la alejen de mí. Mientras tanto Yasaka estaba con un gran sonrojo que era muy notable, aunque ella no sabía el por qué pero esos ojos tan profundos con su mirada tan calidad la hacían sentir indefensa. Todos se sorprendieron al ver como Yasaka se sonrojaba ya que todos la conocían, ella era una mujer que había rechazado a mucho y no se dejaba intimidar por nadie pero ahora esa mujer estaba realmente sonrojada y muy nerviosa ante el hombre enfrente de ella. Esto causó diferentes reacciones así como asombro también causó celos, muchos celos de parte de las chicas gremoris al ver como él le estaba coqueteando a Yasaka y aunque ellas no sabían por qué se sentían así no pudieron dejar de sentir celosas ante tal escena. Kunou y Koneko no lo podían creer ya que ellas nunca habían visto a Yasaka de esa manera. Issei al verla así simplemente sonríe aún más ya que ver de esa manera es algo nuevo para él pero realmente para ella la hace lucir muy hermosa y bella. Es un gran honor conocer la ex líder de los yokais yakaka, debo decir que hoy luce muy hermosa, aunque creo que hermosa siempre se ve, dijo el rubio besando la mano de la kitsune poniéndola muy nervosa. Yasaka al escuchar todos esos cumplió se pone extremadamente roja y no solo es haya que a pesar que para ella los halagos y los cumplió son muy frecuentes pero ella no les toma importancia, hasta ahora ella no sabía él porque quería escucharlos de las palabras de la persona que está al frente suyo. Issei al verla de esa manera simplemente sonríe son satisfacción y se aleja para que se tranquilice volviendo donde estaba Lefai y Kulumi. Todas las chicas se sintieron aún más irritadas por el ambiente que ellos dos provocaba pero también habían dos chicas que ellas no sabían por qué pero al lugar de sentir celos por esa escena ella sentía anhelo y mucha felicidad así como tranquilidad al estar cerca de ese hombre y ellas no eran nada más ni nada menos Rabel y Kuroka que tenían una sonrisa en su rostro muy disimulada. Después de esas presentaciones todos continuaron con la fiesta aunque para algunas personas todavía tenía dudas y muy curiosidad en cierto chico rubio. Al pasar el tiempo y todos se tranquilizan después de la entrada del trío se disponen a hablar de temas triviales. Asia, Xenobia e Irine estaban bailando con sus respectivos novios de Telm, Liu y Nero en ese orden. Rose Weiser, Rías, Aquino, Koneko y Kunowo estaban hablando con sus respectivas parejas disfrutando la velada. Rabel y Kuroka tenían a Lefai en una esquina interrogándola sobre el rubio. Kurmi chan quieres bailar, pregunto el castaño con la mano extendida a dragona que hace tiempo le enseño a bailar y esta sería una muy buena ocasión en poner a prueba todo lo que aprendió. Claro que si me encantaría, contesto la dragona muy feliz mientras que tomaba la mano del rubio para dirigirse a pista de baile. Cuando estaban en la pista se dan cuenta que hay una canción suave y tranquila así que el rubio acerca la dragona a su cuerpo y le pone la mano en la cintura y la otra toma su va para empezar a moverse de un lado a otro de una manera muy tranquila pero a la vez elegante. Kurmi al sentir el tacto del rubio se sonroja ya que estaba muy cerca de él pero después de unos segundos se relaja y empieza a seguir el movimiento del rubio mientras cierra los ojos para disfrutar de la cercanía y el aura que la estaba rodando de él. ¿Te estás divirtiendo? Pregunto el castaño suavemente. A tu lado siempre lo estoy, contesto la dragona con una sonrisa. Vamos compañero es tu oportunidad, decía Draigen la mente de rubio. Si lo sé, pero por alguna razón no me salen las palabras, comento el rubio un poco nervioso. Vamos compañero, no tendrás otra oportunidad como esta, decía Draigen y mando al rubio. Está bien, ok aquí voy, comento el castaño. Kurumi, llamo el rubio a la dragona que tenía los ojos cerados disfrutando el baile. Si, fue lo único que dijo la dragona mientras alzaba su cabeza para ver al rubio a los ojos haciendo que este quede cautivado por ver tan bellos ojos. ¿Te gustaría salir conmigo? Pregunto el rubio con mucho nerviosismo. Kurmi al escuchar lo que dijo el rubio se sorprende, pero después pone un rostro de alegría que no pasa desapercibido por el rubio, esta se acerca más a él y le dice que encantada saldría con él, a lo que el rubio al escuchar le dedica una sonrisa que hace sonrojar un poco a la dragona y siguen disfrutando el baile. En una de las esquinas de la gran sala se pueden ver a dos rubias y una peli negra hablando. Por cualquier lado que lo veas, no sé de dónde lo sacaste le fai, dijo Kuroka aún sin poder creer que una de sus mejores amigas ya se haya casado y un hombre que realmente para ella era bastante atractivo. Lo conocí hace tiempo, impidió que me casara con un desgraciado y después de pasar más tiempo con él me enamoré profundamente, esa fue la única respuesta que dio la maga dejando bastante dudas en sus amigas. Le fai realmente te casaste con él, todavía no puedo creerlo, bueno por lo menos es alguien a quien amas, dijo la rubia fóenix con cierta triste recordando que ella la están obligando a casarse con un alguien que ella ni siquiera conoce. No estés así Rabel, la verdad te tengo una muy buena noticia, dijo la maga llamando la atención de las dos chicas. Eh. ¿A qué te refieres le fai? Pregunto muy curiosa la rubia fóenix. Ya encontré la manera de liberarte de tu compromiso pero todavía no puedo decirte como solamente te puedo decir eso, contesto la maga dejando a las dos chicas en shock. Eh, estás ya, hablando eh. En serio, pregunto la rubia fóenix aún si poder creerlo y un gran signo de esperanzas. ¿Cómo arras eso le fai? Pregunto una kuroka aún en estado de shock. Lo siento pero en este momento me es imposible decirles nada más solo confíen en mí, dijo la maga con una sonrisa mientras diría una mirada al rubio que estaba bailando con kurumi. Rabel estaba derramando lágrimas de felicidad ante tal noticia, ella quería más que nunca liberarse de ese compromiso ya que ella solamente ama a una persona y solo con esa persona ella quiere estar. ¿Es verdad lo que dices? Pregunto aún sin poder creerlo kuroka ya que ese tema era bastante delicado y muy difícil de solucionar. Sí, aunque no te puedo decir cómo pero si te puedo decir que ese mismo día en que Rabel se va a casar o mejor dicho cuando estamos en la boda va a pasar que te liberar del compromiso, además que te va a gusto lo vas a ver en ese momento, dijo la maga con una sonrisa haciendo que Rabel se lance a abrazarla y decirle gracias repetitivamente. Gracias, 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 gracias no sabes lo que eso significa para mí, dijo la rubia fóenix abrazando con fuerza a su amiga de tanta felicidad. Lo que Rabel no sabe es que algo muy grande va a pasar y no solamente sorprenderá a ella sino también a todo el mundo sobrenatural. Cierto kuroka quiero presentarle a alguien que la quiere ver pero eso será después de la fiesta, dijo la maga tranquilamente. Kuroka se sorprendió ante lo escuchado y empieza a tener curiosidad de quién podría ser así que ella le dice que está bien. En otro lado de la fiesta las chicas gremoris estaban viendo a rubia a cada momento bailar con kurumi tranquilamente disfrutando del contacto de cada uno produciendo celos a todas ellas pero todavía no saben por qué esos celos y por qué verlo así con otra mujer les producía un dolor en el pecho y aún más a rías. El castaño mientras que bailaba con kurumi ve a todos en la fiesta y se percata que el grupo gremori cada vez más lo vuelven a ver pero él le resta importancia pero en un momento algo le llamaba bastante la atención y es que zona está discutiendo con sanji de algo pero al ver las expresiones de zona se da cuenta que es algo que le molesta mucho. Estoy casi seguro que el chico no ha podido marcarla y de ese tema es que viene en la discusión seguro la heredera citri no está de acuerdo y el chico la está presionando comentó drag en la mente del rubio recordando lo que le digo su amada esposa sobre la relación de zona sanji de verdad es un idiota si sigue presionándola lo único que va a lograr es que zona lo deje respondió el rubio un tanto enojado. El chico seguro siente que la va a perder por eso quiere a ti te favorece comentó drag pero esta vez con una sonrisa en su rostro. Pero la manera en la que está haciéndolo la va a terminar perdiendo si no es que ya dijo el rubio mientras veía como zona se alejaba de sanji. Por cierto a qué te refieres con eso que a mí me beneficia pregunto el rubio con algo de duda y confundido. Compañero a mí no me puedes engañar te conozco desde siempre y puedo sentir todo lo que tú sientes he podido ver cómo reaccionas cuando estás cerca de la chica citri dijo drag sorprendiendo al rubio. N no sé de qué estás hablando dijo el rubio intentando terminar el tema. Compañero a mí no me engañas has querido siempre a esa chica desde que la conociste tal vez no sientes algo muy fuerte como lo que sientes por la maga pero puedo decir que si le das una oportunidad puede llegar a ser una persona indispensable para ti comentó drag dejando al rubio en un gran silencio. Mejor cambiemos de tema y dime algo Vitria puede saber quiénes somos dijo el rubio intentando dejar el tema de zona ya que aunque no lo quiera admitir siempre ha sentido eso por ella pero como nunca casi la trato no pudo ver claramente si eso era amor o simplemente aprecio. Drake soltó una risa para el mismo ya que él conocía a su compañero y sabía que si se presentaba la oportunidad no dudara en acercarse a la heredera citri. No él no puede aunque sea unos de los cinco reyes dragones sol o albión ya que ambos reconocemos y sentimos la presencia del otro aún si no queremos contestó de Drake de una manera tranquila y segura. Vaya quien lo diría dijo el rubio con sorpresa pero también se pudo tranquilizar al saber que nadie más aparte de albión y balí puede saber quiénes son. Ishal volvió a disfrutar del baile que tenía con Kurumi a los minutos algo volvió a llamarle la atención y eso era que pudo ver a Tsubaki Shinra que sale corriendo hacia el balcón con lágrimas en los ojos al ver cómo se besaban Kiba y Tozuka. Kiba eres un idiota deberías considerar más los sentimientos de las chicas que te quieren pensó el rubio al ver esta acción. Tú eres la única persona que no puede decir eso se burló Drake del rubio ya que éste era muy despistado cuando se tratara de chicas. Issei se queda callado ante tal comentario de su amigo ya que era cierto y no sabía cómo contestarle así que mejor se quedó callado. El rubio vuelve a ver a Kurumi y le dice que necesita hacer algo a lo que Kurumi ya siente con la cabeza y se va a donde estaba Lefai mientras que Issei toma una copa de vino que estaba cerca y se dirige al balcón a donde se fue corriendo Tsubaki. Una vez que llega ahí puede ver a Tsubaki con una copa de vino en la mano mientras ve la hermosa noche y lágrimas bajaban por sus mejillas. Issei al verla así se le partía el corazón al ver a una mujer tan bella como lo era ella en ese estado así que se decide a acercarse tranquilamente a ver si la puede animar un poco. Porque un mujer tan bella está aquí sola fue lo que escuchó Tsubaki detrás de ella sorprendiéndola de ver quién era. Y se camina hacia donde ella y se sienta en la misma banca que está la peli negra pero un poco alejado para darle su espacio. Es una linda noche no es verdad? Pregunta el castaño mientras el rostro de la peli negra se tiñe de rojo al ver que alguien la vio llorar mientras que rubio la ve simplemente sonríe aunque en su mente se decía que se ve muy linda cuando está apenada. Tranquila algunas veces necesitamos llorar para sacar lo que uno lleva dentro dijo el rubio y sin darse cuenta una lágrima baja por su mejilla la peli negra se sorprende por sus palabras pero más aún cuando vio esa lágrima bajar. Yo sé que no es mi incumbencia pero no me gusta ver a una chica tan linda como lo eres tú derramar lágrimas cuando puede sonreír y verse aún más hermosa de lo que ya eres dijo el rubio haciendo que la peli negra se sonrojo aún más aunque ella no entendía por esas palabras la afectaron tanto. Así que si tienes un problema yo te puedo escuchar para que te desahoges comentó el rubio sorprendiendo aún más a la peli negra ya que nunca pensó que alguien quisiera escuchar sus penas. Tsubaki por alguna razón sentía que podía confiar en él y decidió contarle. Y sé y al ver esto que alegro mucho ya que ella bajó su guardia y se pudo relajar un poco. Yo yo no soy una persona que se pueda llevar bien con el género contrario de hecho solo he podido llevarme bien con tan solo tres hombres en lo que llevo de vida comenzó a relatar la peli negra haciendo que el rubio le pusiera mucha atención. Uno de ellos yo siempre estuve enamorada que era el caballero de Mori Kibayuto dijo la peli negra con algo de triste mientras que cerraba sus puños con algo de frustración y sé y al verla así pone su mano en la mano de ella mientras le daba una sonrisa llena de apoyo haciendo que al verla se pueda tranquilice. Hace algunos años empecé a llevarme mejor con él pensé que tal vez si seguía así podría estar con él para siempre pero terminó de decir la peli negra mientras bajaba la cabeza con triste mientras unas lágrimas traicioneras bajaban por sus hermosas mejillas haciendo que el rubio sienta un dolor en el pecho al verla de esa manera decide acercarse a ella y la abraza para que se pueda desahojar. La peli negra al sentir que la abrazaban lo iba a alejar de inmediato pero por alguna extraña razón ese abrazo estaba lleno de calidez y cariño algo que a ella le hacía falta desde hace mucho tiempo así que simplemente se dejó abrazar mientras se desahojada por todo el dolor que ha tenido guardado. Después de unos minutos se puede ver a una Tsubaki ya más tranquila en los brazos de un rubio disfrutando del contacto y el aroma que él desprende además del aura tan tranquila pero a la vez tan poderosa que desprende de él haciendo que se siente segura y protegida. Tsubaki ya más recuperada decide seguir contándole mientras que ella lo seguía abrazando ya que no quería alejarse de esa sensación al dejarse tener en sus brazos mientras Keisei no le importaba seguirla abrazando más bien le gustó tenerla en sus brazos. Pero no fue así cuando reuní el valor suficiente le confesé mis sentimientos pero fui rechazada por él me dijo solo me ha visto como una gran amiga y después me di cuenta que él andaba en una relación con su amiga de proyecto de las espadas Tosuka terminó de decir la peli negra que empezó a llorar nuevamente haciendo que se aferre más al rubio y este la acerca más a él para tranquilizarla. Tranquila llora desahójate aquí estoy para ti para cuando me necesites yo nunca me iré de tu lado dijo el rubio intentando tranquilizar a la peli negra que se aferró a él como si fuera lo último de su vida. El rubio simplemente se quedó ahí para ella para tranquilizarla acariciándole el cabello con cariño haciendo que ella se siente feliz y tranquila además de sentirse protegida lo que más le extraño a ella es que ella solo se ha sentido así con una persona y esa es Issei. Dime algo que pasó con los otros dos hombres que conoces pregunto el rubio a la peli negra que estaba ya mucho más tranquila pero seguía negándose a soltar al rubio así que le contesto aún mientras estaba en sus brazos. Uno de ellos es el peón y novio bueno creo que ex novio de nuestra rey son Asitri, Sagi Henshiro y aunque él se ha vuelto muy celosos y posesivo sigue siendo un buen chico aunque para mí no es lo que quisiera como mi pareja contestó la peli negra. ¿Y el último quién es? Pregunto nuevamente el rubio aunque ya sabía la respuesta a esa pregunta. Tsubaki pone una mirada triste pero hace una sonrisa al recordar lo que Issei se da cuenta de esa expresión ella se aparta un poco del rubio y mira al cielo nocturno. La otra persona no la he visto ya en 10 años él era una persona muy pervertida pero también divertida dijo la peli negra sonriendo aún más al recordarlo. Aunque no hablamos mucho lo poco que lo hacíamos realmente me hacía sentir bien y relajada ya que con él podía ser yo misma dijo sorprendiendo al rubio pero quedó más sorprendido al volver a ver que ya que ella tenía una hermosa sonrisa mientras miraba las estrellas y la luz de la luna caía sobre ella dando dejando ver lo hermosa que era Issei al verla de esta manera se queda embobado por lo hermosa que era la mujer que estaba frente a sus ojos. Es algo curioso que ahora que él no esté lo extrañe realmente me era gustado pasar más tiempo a su lado dijo la peli negra con una sonrisa triste pero esa declaración hizo que el rubio se preguntara algo y para sacarse la duda se lo pregunto a ella directamente. Dime algo él te gusta? Esa pregunta hizo sonrojar a la peli negra pero cuando iba a negarlo no pudo ya en ese momento se dio cuenta que ella realmente quería al castaño más que como un amigo y aunque cuando conoció a Issei ella estaba enamorada de Kiba ella después se enamoró del castaño pero ella nunca lo aceptó cuando Issei se fue el dolor que sintió al perderlo la hizo nublar sus sentientes haciéndose creer que ella realmente estaba enamorada de Kiba y no de Issei. Ese descubrimiento la dejó perpleja no podía creerlo ella realmente se había enamorado de él nada más tenía que aceptarlo para que sus sentientes y todo su ser se tranquilizaran. Ella forma esa una sonrisa realmente estaba feliz por descubrir esa parte de ella misma que había escondido ella misma sin darse cuenta la sonrisa no pasó desapercibida para el rubio dándole mucha curiosidad. Que curioso. Sabes me acabo de dar cuenta que a mí realmente me gusta no me gusta yodo Issei dijo la peli negra con una gran sonrisa en su rostro. Issei al escuchar eso estaba en un shock total por tal revelación ya que al frente de él estaba la reina de Citri Tsubaki Shinra declarándole su amor aunque sea de una manera indirectamente. Ja 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 quien lo diría 10 años sellados y todavía sigues enamorando a las mujeres ja 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 comentó Drake burlándose de su compañero Issei al escuchar eso iba a decir algo pero al ver la verdad mejor guardo silencio haciendo que Drake se ría más de él. Sabes creo que mientras no pierdas esa fe él volverá y lo volverás a ver tal vez sea en mucho tiempo o dentro de poco pero algo es seguro que cuando él vuelva sé que te irá a buscar para que estés con él dijo el castaño una vez salido de aquel shock aunque esta vez la que está así sería la peli negra. ¿Por qué dice eso? Pregunto la peli negra con mucha curiosidad. Porque si fuera yo no dejaría a una mujer tan hermosa como lo eres tú este sola y me esforzaría en hacerla feliz contestó el rubio levantándose y yéndose del balcón de donde estaba con la peli negra. Cada vez me sorprendes más compañero comentó Drake burlándose de su amigo que tenga la suerte de que quiera o no tendrá que formar un harem. Callate Drake como rayos paso esto dijo el rubio con mucha confusión. Ja 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 que sigue después Gabriel la serafino tal vez llamad la dragona ja 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 dijo Drake riéndose de su compañero. Ahora que sabes lo que siente que harás con ella pregunto Drake un poco más serio. Lo que le dije apenas me revele iré por ella dijo el rubio con una gran determinación. Y bueno si lo sé son muchas veces que interrumpo pero no saben tengo que interrumpir cada cierto tiempo para que youtube no piense que simplemente es un bot que está que está subiendo los vídeos así no me tira el canal y bueno ahora ponen el canal que se suspiró mucho todo corazón así me anima a seguir trayendo. Ay Dios mío tengo que hacer este trabajo. Así que tenemos con este fanfic. Una vez que Issei se reuniera de nuevo con Lefai y Kurumi ellas se lanzaron a abrazarlo a donde él apenas lo vieron y Issei solo sonríe dándole una caricia a Kurumi que se sonroja por el tacto pero también la hace muy feliz. A Lefai le da un beso que ésta gustosamente lo acepta y después de unos minutos por falta de aire se separan dejando un fino hilo de saliva entre ellos y una Lefai muy sonrojada pero feliz ante tal acto de amor al frente de todos. Las chicas Gremori sentían tantos celos al ver como el chico se besaba con la maga pero aunque así no podían entender por qué se sentía de esa manera cuando una mujer se acercaba a él. La fiesta continua con normalidad Sona estaba hablando con una Tsubaki que tenía el rostro con una expresión fresca y tranquila mucho mejor que la de antes. Las chicas Gremoris están con sus respectivas parejas incluso los recién casados estaban con ellas. Azazel, Sirzech, Grafía estaban hablando con Yasaka en una mesa tranquilamente disfrutando la fiesta. Vali estaba con sus mujeres bailando con cada una por tiempo que ellas disfrutaban el momento, Issei al ver esto todavía no lo podía creer que Val, el fiebre y adicto a las peleas casado viviendo tranquilamente en el inframundo. Issei estaba hablando con Lefai mientras que Kurmi estaba abrazando su brazo como si solo eso le importara ya que parecía que estaba en su propio mundo al sentir el aura del rubio. En ese momento se escucha una gran explosión de humo en la mesa donde estaba Yasaka, pero antes de que alguien pudiera hacer algo todos se dieron cuenta que estaban encerados en una especie de burbuja, mientras que al esparcirse el humo todos se dieron cuenta que habían muchos magos y el líder de ellos tenía a Yasaka en una burbuja a su lado. Disculpe el desastre, es que como no tenía invitación tuve que entrar así comento el líder de los magos en son de burlas. ¿Qué les pasó? ¿Quiénes son? Pregunto una enojada Koneko. ¿Qué le han hecho a mi madre? Suéltenla. Exigió la kitsune menor al ver a su madre que estaba inconsciente. Ja 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 tranquila pequeña tu madre está bien, por ahora, contestó el líder de los magos burlándose. Sobre quienes somos, muy pronto lo sabrán quienes somos, pero ahora solo vengo por ella, ya que es necesaria para los planes de mi señor, dijo el mago tranquilamente. Al escuchar eso todos los presentes comenzaron a intentar romper la burbuja, pero nadie lo lograba ni siquiera Sirce Chivali, que la golpean con fuerza para poder ayudar a Yasaka. No se esfuercen en intentan romper esa burbuja, nadie lo logrará ya que está hecha para soportar el ataque de un dios, comentó el líder de los magos sorprendiendo a todos. Ya que lo saben, no se esfuercen ya que todo será en vano, bueno yo me retiro ya que mi misión está completada, dijo el líder intentando irse con la ex líder Joukai. Pero antes de hacerlo escucho una voz que lo hace detenerse y sorprendiendo a todos de quien era. Sabes que no puedo dejarte que te marches de este lugar y menos con ella, así que porque no lo dejamos y te rindes, tal vez puedas salir menos lastimado, pero si no te aseguro que te vas a arrepentir, decía el rubio con toda tranquilidad, pero con voz de firme y profunda haciendo que todos los de la sala tengan un escalofrío que recorre sus cuerpos. Y que puede hacer una rata como tú, con un ser tan poderoso como yo, dijo el mago presumiendo ya que él creía que aunque fuera muy fuerte no podría salir de la burbuja. Je en verdad todavía hay seres en este mundo que no saben aprovechar la paz, comentó el rubio comenzando a elevar su aura dragoniana. Todos al sentir esa elevación de aura quedan impactados, ya que era un aura que muy poderosa, haciendo que todos los presentes comiencen a sudar y a respirar con dificulta ya que el aire se hizo más pesado, a excepción de dos personas que estaban muy cerca del rubio. Le Fai y Kurni al sentir. ¿Qué aura más poderosa, eran los pensamientos de Sir Fetch? Tiene un aura muy intimidante, eran los pensamientos de las chicas. Él es muy poderoso, eran los pensamientos de los hombres. Vaya, si que te has vuelto muy poderoso, dijo el albino en voz baja mientras elevaba su aura aún más fuerte que antes pero estaba vez tenía un sentimiento de lucha, pero sus mujeres lo escucharon y se sorprendieron del aura de lucha que tenía su esposo y por primera vez desde hace mucho tiempo sintieron el deseo de pelear viniendo de él haciendo que prende su albino ya que ellas se habían enamorado de esa aura tan vivía y de deseos de pelear y proteger lo que él ama. ¿Y tú qué puedes hacer, ni siquiera puedes salir de esa burbuja? Dijo el líder de los magos con una sonrisa a arrogancia de confianza, aunque por dentro se moría de miedo al sentir ese tipo de aura tan tremendamente ferros y fuerte. ¿Qué crees que este nivel de barrera me puede detener? Dijo el castaño poniendo su dedo en la burbuja. Estúpido ya te dije que es imposible romperla dijo el líder con confianza, hasta que empezó a agrietarse poco a poco a donde tenía el dedo puesto. Esto no es nada, dijo el rubio mientras las grietas se expandían a todas partes de la burbuja y enseguida esta se rompió como si fuera de vidrio, todos los presentes de se sorprendieron por la facilidad que la rompió. Ahora si sentirás el verdad dolor por tocar a una mujer como ella, dijo el castaño enfadado por haber tocado a su hermosa kitsune. El líder de los magos estaba en un temblor y sudando frío ya que cada vez veía como el rubio se acercaba a él con una cara que prometía mucho dolor. Ataquen, fue el grito del líder para que todos los magos presentes reaccionaran y atacaran con sus mejores hechizos esperando poder matarlo. Todos se sorprendieron esos ataques eran muy poderosos y juntos podría haber matado a quien sea. Los magos al ver que impactaron sus hechizos se alegraron pensando que lo vencieron hasta que escucharon una voz sorprendiendo a los a todos los presentes. Si eso es todo lo que tienen, realmente me han decepcionado el nivel actual de los magos en la actualidad, dijo el rubio saliendo del humo son ningún rasguño. Mi querida Fai-chan les puedes enseñar lo que es realmente ser una maga, dijo el rubio llamando la atención de todos. Fai, respondió la maga muy entusiasmada ya que podría practicar un hechizo que aprendió hace poco de su amado esposo, ella se pone a frente del rubio y creó un círculo mágico enorme en su cabeza de color rojo. Dragon Blazer, gritó la maga mientras un enorme e imponente dragón de fuego salía del círculo mágico atacando a todos los magos. Todos los magos quedaron carbonizado quedando solamente el líder de ellos, mientras que la maga estaba muy feliz ya que ese ataque era muy poderoso y no se necesitaba mucho esfuerzo. Todos los presentes estaban en shock, ya que nunca imaginaron que la maga era tan poderosa, Rabel y Kuroka eran las más sorprendidas ya que ellas conocían muy bien el nivel que tenía la maga o por lo menos antes. Así que ellas dos se empezaron a preguntar de donde le Fai se había hecho tan poderosa y solo una respuesta llegó a su mente al ver la persona que estaba al lado de ella felicitándola. Que mejor para volverse fuerte que uno de los dragones más fuertes que existe. Buen trabajo Fai Chan, después te doy tu recompensa, dijo el rubio aunque eso último solo lo dijo para que ella escuchara haciendo que se sonrojara ante tales palabras, pero no dijo nada ya que ella si quería esa recompensa. Bien es hora de terminar contigo, dijo el rubio volviendo a ver al mago que temblaba de miedo. En una fracción de segundos en donde nadie pudo ver el rubio ya se encontraba al frente del mago sorprendiendo a todos ante tal velocidad. El mago al darse cuenta queda congelado ante tal velocidad y se le da un simple golpe en la cara al mago mandándolo disparado contra un muro haciendo que este traspase y creando un cráter en el suelo en donde cayó dejando al mago inconsciente ya que tenía la mandíbula torcida por el golpe las costillas y varios órganos dañados por el impacto. La sala queda en silencio ante tal acto de poder, todos se quedan impactados a excepción de Bally que al ver lo poderoso que se ha vuelto su rival se empieza a emocionar cada vez más. Y se vuelve a donde estaba Yasaka ya que el mago no sirvió ni para un calentamiento, pone su mano en la burbuja que aprisionaba a la kitsune mayor rompiéndola y tomando a Yasaka antes que caiga al suelo. Fai-chan, Kurmi-chan pueden liberar a todos, dijo el rubio a sus dos hermosas chicas. Wai, fue lo que dijeron para ponerse a liberar a todos los invitados. Cuando todos estaban libres salió corriendo para ver si su mama estaba bien donde el rubio la tenía en sus brazos cargándola como una princesa. Madre, gritó preocupada la kitsune menor cuando llegó con Koneko y Yoshiko. Tranquila ella está bien, solo estaba desmayada, con que descanse una noche ella estará bien, dijo el rubio tranquilizando a todos los presentes. Gracias por la ayuda, expresó el maho Sirfetch. No se preocupe simplemente lo hice porque es lo correcto además no puedo dejar que pongan una mano encima de ella, comentó el rubio con una sonrisa pero algunos se confundieron por lo que decía a excepción de cierta maga y cierta dragona. Realmente eres muy fuerte, para romper ese tipo de burbuja sin ningún esfuerzo, dijo esta vez Azazel llamando la atención de todos por lo que dijo. Me entré por 10 largos años seguidos aislado del mundo para proteger a mis seres queridos, dijo el rubio volviendo a ver a Lefai y a Kurmi que se ponen rojas por el comentario pero a la vez muy felices ya que rubio haría lo que fuera por ellas, después de un entrenamiento tan infernal como el que tuve no pudiera romper una barrera de ese tipo, sería una desgracia para mi maestro, además la burbuja tenía muchas fracturas uno simplemente le agrega un poco de magia a esas fracturas y se romperán como ya vieron, explicó el rubio sorprendiendo a todos que él tuviera tal conocimiento además que tuviera tal nivel de manejar la magia. Las chicas al ver la mirada y sonrisa que le dedicaba el rubio a la maga y a la dragona se pudieron celosas al no ser ellas. Bueno, si me permiten me llevaré a la señorita Yasaka a un lugar seguro para que pueda descansar, dijo el rubio a todo el mundo, pero cuando ve que van a decir algo el sigue. Como ustedes ya vieron por ahora soy el único que la puede proteger, además me imagino que los dos líderes de la alianza están ocupados para encargarse de ella, los demás me imagino que tienen asuntos que atender y para ustedes señoritas konou tiene que disfrutar su luna de miel con su marido, igual ustedes señorita koneko, eso nos deja solo una opción yo por lo tanto la cuidaré mientras descansa tiene mi palabra de dragón que no le pasara nada, dijo el rubio callando a todos ya que esa era la pura verdad. Bien con eso decidido me retiro para que la señorita Yasaka pueda descansar, dijo el rubio retirándose mientras que era sujetado de un abrazo por kurmi que se iba con él. Fai-chan puedes quedarte si gustas, pero no llegues muy tarde a casa por favor para no preocuparme, dijo el rubio viendo a la maga a sentir y se retira de la fiesta. Bueno chicos Yasaka-sama estará bien yo se los puedo asegurar, así que porque no seguimos con la celebración ya que hoy es una noche muy importante, dijo la maga a los presentes que se animaron a seguir la celebración una vez arrestado el mago inconsciente y arreglado la pared, aunque algunas personas tenían a cierto rubio de ojos verde en sus mentes. Mundo humano, residencia yodo. En la isla de la residencia yodo se abre una brecha dimensional que de ella sale un rubio cargando a una rubia y a la par una peli negra. Opis-chan espérame aquí mientras coloco a Yasaka en una habitación para que descanse, dijo el rubio para seguir al segundo piso y colocar a la kitsune en la cama de una habitación muy bien decorada para que descanse. Issei al ver como duerme la kitsune, solamente sonríe al ver lo hermosa que se ve de esa manera, después de contemplarla por unos minutos baja a la sala llegando a donde estaba Opis sentada descansando de la fiesta. Cuando llega se sienta a su lado y esta la abraza, los dos disfrutan de la cercanía del otro mientras que esperan a Lefai y su otra invitada. Mundo humano, Tokio, Kioto, ya todos se estaban retirando de la fiesta para que los recién casados disfruten de su noche, las chicas Gremory se estaban despidiendo entre sí para retirarse. Lefai se acerca a Kuroka y se la lleva un poco alejada de todos para que no escuchen lo que le iba a decir. Kuroka-sama, Shoujiro quiere hablar con contigo en privado así que me pidió que te llevara, dijo la maga a una muy sorprendida Kuroka. Para que quiere verme, pregunto la peli negra con mucha curiosidad aunque después se acuerda de como él la trató cuando la saludo y se sonrojo un poco. Ya lo verá, te sorprenderás mucho además que te gustará lo que verás, dijo la maga dejando a una intrigada Kuroka. Ven vayámonos a despedir para poder irnos, ya quiero descansar, dijo la maga mientras jalaba el brazo de la peli negra. Cuando llegaron a donde estaban todos, felicitaron a la pareja por última vez pero antes de irse Rías le pregunta a Kuroka. Nota. Aquí solo están el grupo Citri y Gremory con sus parejas. Kuroka quieres que te llevemos al inframundo, pregunto la pelirroja. Lo siento Rías pero Lefai me invitó a ir a su casa, contestó la necómata sorprendiendo a todas las chicas. ¿A irás a Inglaterra entonces? Comento Rías tranquilamente. No, yo ya no vivo ahí hace tiempo dejé mi casa, ahora estoy viviendo con mi esposo y Kuroka en otro lado, comento la maga dejando a todos sorprendido, pero algo en Lefai llamó la atención de todos. Lefai esa marca que tienes en el hombro izquierdo no me digas que es, no pudo terminar de decir Ravel porque la maga le dio una gran sonrisa de orgullo que todos la vieran. Si, así es esta es la marca de mi esposo, dijo la maga con gran orgullo y una hermosa sonrisa de felicidad. Lefai sabes lo que eso significa eso, pregunto zona muy alterada ya que Sagi no parar de decir que la quiere marcar para que nadie se le acerque. Si, significa que no puedo estar con ningún hombre que no sea mi esposo y realmente no me importa estar con otro, solamente lo amo a él y es con el único que quiero estar, además él me dijo sobre la marca mucho antes a que llegáramos a eso, dijo la maga con una sonrisa. Por lo que veo no saben pero un dragón puede decidir marcar a su pareja o no, el simple hecho que tengan relaciones no significa que vaya a marcarla, por mi parte yo si decidí que me marcara ya que realmente me siento muy orgullosa y muy feliz de ser una de sus parejas, termino de decir la maga sorprendiendo a todos ante el nuevo dado que no sabían. Todos miraron a Sagi y este volvió la cabeza para otro lado. A Sona le dio un tic en el ojo porque su pareja o mejor dicho a partir de hoy su expareja no le había dicho un dato tan importante. Espera un momento dijiste una de sus parejas acaso hay más, dijo una dudosa Tsubaki ya que ella se interesó un poco de él. Por el momento no yo soy la única que es la actual pareja de él y la prima pero como pudieron ver hoy también está Kurumi que está llevando las cosas con tranquilidad, dijo la maga dándole un poco de esperanza a ciertas personas. Bueno si nos permiten nos retiramos, dijo la maga de forma de saludo. Espera, dijo Rias a las dos chicas que se iban a retirar. ¿Qué necesitas Rias-san, es que ya nos queremos retirar a mi casa, dijo tranquila la maga. ¿Tu verdad está viviendo con Souhiro-san?, fue la pregunta que dijo Akeno. Si, yo llego viviendo con él casi un mes o dos meses más o menos, contestó la maga inocentemente. ¿Eh, pero si Kuroka va a tu casa ahí va a estar él?, dijo Rias con algo de nerviosismo, ella no sabía el por qué, pero algo le decía que tenía que evitar que Kuroka vaya a esa casa. Si él está ahí, dijo la maga a Rias, todas las chicas al escuchar eso por alguna razón no le gusta la idea que Kuroka vaya. Bueno si es todo nos retiramos, dijo la maga desapareciendo en un círculo mágico con Kuroka a su lado. Mundo humano, residencia y Odo, al frente de la residencia aparece en un círculo mágico Lefai y Kuroka, la peli negra al ver la casa se sorprende ya que es muy hermosa y con solo verla está protegida por varias barreras. Vamos Kuroka-sama que él debe de estar esperándonos, dijo la maga para jalar a la peli negra llevándola adentro donde está un rubio y una peli negra en el sofá de la sala. Ve que ya llegaron, dijo el rubio tranquilamente. Me alegro que llegaran bien mi querida Fai-chan dijo el rubio yendo a donde la maga para recibirla y darle un tierno beso que la maga muy felizmente recibió. Kuroka cuánto tiempo sin verte, dijo el rubio abrazando a la peli negra. Kuroka al sentir el abrazo se queda en shock no sabía cómo racionar pero algo en ello la hacía sentir bien. Cuando se separaron pudieron ver a una Kuroka sorprendida y el rubio no sabía el por qué. Ise-sama todavía lleva el disfraz de su giro, dijo la maga haciendo que Iseey sepa el por qué de su reacción. Kuroka al escuchar ese nombre se quedó congelada no sabía por qué pero su corazón empezó a acelerarse pensado en que tal vez solo tal vez fuera realmente esa persona. En un instante un círculo mágico se crea en el suelo y empieza a subir cambiando su aparaciencia y aura vuelve a hacer normales. Kuroka no lo podía creer, al ver a la persona que está al frente suyo, lágrimas empiezan a bajar por sus mejillas, ella no podía controlarlas no sabía si creer que realmente esa persona estaba al frente suyo, esa persona que tantas noches lloró por él, que deseaba simplemente un abrazo de él, un beso, una caricia lo que fuera tan solo, ella quería que estuviera ahí para ella y con voz quebradiza le pregunta intentando, creer que realmente no es una ilusión. ¿Realmente eres tú, Ise? Pregunto la necómata con un nudo en la garganta, ella quería que le dijera que sí que ahí estaba que no era una ilusión, que nunca la va a volver a dejar y siempre va a estar con ella. Si soy yo Kuroka, he vuelto, le contesto el ahora castaño con los brazos abiertos y su inconfundible sonrisa. Kuroka se aproximaba muy despacio, poco a poco con miedo que realmente desaparezca y nunca estuvo ahí, pero la ansiedad la mataba y sin perder tiempo solamente corrió a los brazos de su amado, de ese hombro que tanto ha anhelado con lágrimas en los ojos se lanza a sus brazos, haciendo que Ise la abrase fuertemente y Kuroka al sentir ese calor ese cariño no aguanta más y empieza a llorar desesperadamente aferrándose cada vez más a Ise mientras entierra la cabeza en el pecho de castaño. Kuroka en ese momento solo sentía que fuera un sueño que no era verdad, pero al sentir sus brazos que la rodeaban y el calor y cariño que desprendía la hacen sentir que no es un sueño que es real y que su soledad al fin había acabado. Lefai y Yopi solo sonríen ante tal escena tan conmovedora ya que ellas sabían Kuroka no es la única que ha esperado a Ise y por todo este tiempo y que habrán más mujeres que van a ir llegando. Ise y al ver que Kuroka sigue llorando sin calmarse la toma de las mejillas, haciendo que la peli negra alzara su rostro para ver toparse con esos hermosos ojos ambar con lágrimas en ellos, sus mejillas son rojadas y esos labios suaves. Al verla así Ise y la acerca más a él y la besa, Kuroka al sentir sus labios reclamados por el hombre que ama se deja llevar cerrando los ojos y sintiendo ese beso lleno de amor y cariño. Una vez que se separaron de... Abrazándolo con mucha fuerza para no separarse de él por miedo que la deje sola otra vez. Ise y al verla así solo sonríe por lo tierna que se ve su bella gatita. Acto seguido la levanta como una princesa y se dirige a su habitación para descansar. Vamos a dormir chicas, hoy realmente ha sido un día muy pesado, comento el castaño llevando a Kuroka a su habitación, seguida por Lefai y Opis. Una vez en la habitación se puede ver a un castaño dormido con un pantalón largo de dormir sin camisa, una Lefai a su lado derecho con un pijama de dos piezas, un pantalón de dormir largo liso que le quedaba perfecto. A su lado izquierdo está Opis con una pijama de dos piezas, pantalón de dormir largo liso de color violeta. Y Kuroka que dormía plácidamente encima del castaño dejando envolver por el aura y calor que desprenden de él. Kuroka dormía con un short pequeño. Y por el lado de Kuroka estaba feliz y roja, feliz al ver como reaccionaba su hombre al verla así y roja al ver y sentir el bien y torneado torso del castaño. Y bueno, ya es que se acabó el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan detenido. No se olviden, por favor, compartir el video, suscribirse a este canal, por favor, que así me ayuden a seguir creciendo poco a poco. Y no, suben un comentario y nos vemos hasta más tarde, pero no, porque salvo que sigue con otra parte de este fanfi porque el otro capítulo tiene otra vez dos horas y a mí me fastidia dos horas literalmente, ya bueno, ya no interrumpiré más y nos vemos.